Hola chicos y chicas y bienvenidos, estamos... ¡Oh! Los humanos, los humanos, me han tocado los humanos Vale, voy a coger los elementales porque la última vez que jugué con los humanos me quedé con las ganas de utilizarlos, ¿vale? O sea que... Voy a probarlo, este... Voy a probar este edificio que es un... Es un... Es un... Consolador gigante Sí, un consolador Vale Arquitectura falocéntrica, por lo que veo Bueno, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! Tenemos el por de sangre, uy, cuidadito con esto Que nos pueden liar en cualquier momento Tenemos demonios, un segundito Vale Ya, ya, ya he soltado el gas Vale, tenemos demonios Que son un problema, o sea, tenemos aquí un problema En el... En lo que viene siendo La parte principal, o sea, el first game Y aquí un problema en el endgame Vale, está bien, está bien Yo creo que vamos a abusar bastante de los elfos ¿Por qué? Por lo dicho Ellos van a ser un problema en el late game A ver qué tenemos por aquí Nos merece la pena Mueff, hasta cierto punto Vamos a tomar la estrategia de abusar de los elfos Vamos a tomar la estrategia de atacar a los elfos Y de putearles bastante, ¿vale? Porque yo creo que podemos Yo creo que le podemos destrozar Les podemos hacer mucha pupa Y si lo conseguimos Nos quitamos el problema del late game Porque nos lo quitaríamos de encima Y aparte tendríamos una posición de poder De energía, ahí, todo poderoso Seríamos... Seríamos Jesucristo Además en el late game Nosotros tenemos la ventaja contra estos Porque tenemos... Bueno, tenemos las unidades que nos... La pasiva que nos hemos puesto Así que... Yo creo que esa es la estrategia que vamos a tomar Es una estrategia que además no tomo mucho Así que... Por todas, cosas nuevas, ¿no? Que gente que siempre hay que probar cosas nuevas, ¿no? O sea, de ti te dicen Oye, ¿quieres tirarte por un puente? Sí, claro, por supuesto Oye, oye ¿Quieres hacer un trío con cuatro negros Con un pollón enorme Y tú haciendo de chica? Pues claro Porque hay que probar de todo, ¿no? Así en plan genérico No probéis de todo, gente Es broma, de verdad No lo hagáis No va a salir bien Vosotros creéis que sí Pero de verdad que no Que no va a saliros bien la jugada Que eso... Que no, que no sale bien Garantía del Tito Garantía del Tito Esto es como garantía salvaje No, no, no No sale bien O sea, lo aseguro yo Bueno, gente Como ya sabéis A partir de esta... Bueno, de la semana pasada Hacemos un reto cada semana Para que se publicite el canal Y al mismo tiempo Vosotros tendráis un videíto extra El videíto extra Que han elegido los de Discord No sé por qué, ¿vale? O sea, lo han elegido los de Discord A mí no me miréis O sea, yo no tengo culpa alguna Han sido ellos Es básicamente Consejos amorosos del Tito ¿Por qué? No lo sé Pero bueno Es lo que han pedido Es lo que voy a daros Va a ser un vídeo En el cual Voy a hacerlo un poquito más gracioso Un poquito más de gracia Consejos amorosos Consejos amorosos Puedo dar a un miles, ¿no? Así De ligar no De ligar soy un... O sea, soy un cero a la izquierda Pero en consejos amorosos Sí que puedo echaros una mano Entonces ahí sí que puedo ayudaros un poquito Entonces lo que vamos a hacer Voy a coger a todos los personajes Que son así notorios en mi canal O sea, a todos los personajes jugables Que tienen algo que decir en mi canal Y cada uno os va a dar un consejito ¿Vale? Cada uno os va a dar un consejito amoroso ¿Vale? Y a partir de ahí vamos a ver qué sale Yo creo que quedará algo divertido como mínimo Ya no sé si algo útil Pero divertido como mínimo ¿Cuál es lo que tenéis que conseguir Para que se active este vídeo oculto? Pues esta vez va a ser por Instagram No por Twitter ¿Vale? O sea, esta vez me vais a tener que meteros en Twitter Y en Twitter lo que tenéis que conseguir es 5 seguidores ¿Vale? Con que haya 5 seguidores más De los que estáis en el canal En Twitter Con que yo en vez de 80 Que es lo que pone ahora Ponga 85 Bueno, no Espera, creo que era 81 Bueno En vez de 81 Ponga 86 Ya tenéis el vídeo este activado También deciros que en el Twitter El Twitter no es un Twitter así A secas Que no tiene nada No, 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 no El Twitter es donde yo subo todos los memes del canal O sea, todos los memes que se hacen en el canal Yo los subo a Twitter O sea, que vais a tener ahí una colección de memes Importante y divertida Dime No, señor ¿Por qué me haces esto, campullo? Vamos a tener que también tirar de centro, eh No lo quería hacer No quería llegar a esos extremos Porque me parece ¿Qué? Dime que no me lo ha hecho a mí Dime que no me lo ha hecho a mí Dime que no me va a joder la marrana Dime que no me va a joder la marrana No me jodas la marrana, compañero No me jodas la marrana No me jodas la marrana Joder, qué tensión ¿Dónde está la siguiente oleada? Vale, vale, vale No me ha jodido a mí No me ha jodido a mí Es buena persona Este pavo me cae bien Este pavo no le vamos a atacar por ahora Es buena persona Entonces lo he dicho, gente Si queréis el vídeo especial De consejitos del Tito Que va a ser una parodia, evidentemente ¡Hostia puta! ¿Cómo han llegado tan pronto aquí? A ver, un poquito de fuego Por aquí, me han dicho que os Hace falta, ¿no? Así en plan genérico Así un poquito más de distracción No ataquéis al puñetero edificio Por favor Bueno, yo creo que con esto ya les tenemos Masacrados, hostia Puta, eh, de verdad, que no me esperaba yo Yo tanta, tanto poder ¿No? Ahí que viniendo, hostia, con los cuernudos De verdad, eh, nada, es que A estos les ponen, les ponen los cuernos Y se ponen, se ponen todos farrucos Ahí en plan, uuuh Se ponen muy vacunos, de verdad, muy, muy vacunos Eso no es bueno, gente No se pueden poner tan vacunos, es que no nos sale A cuenta, vale Con esto ya tendríamos oro de sobra en el centro Vamos a poner armadura Porque con estos personajes nos renta mucho La armadura, nos renta Muchísimo la armadura, de hecho Vale, por aquí vamos avanzando Tranquilamente, sin demasiados problemas No hay minas de oro, no hay nada Eh, una factura Que me han mandado por... Eh, coño, que aquí tenemos Una mina de oro, joder Pues eso nos interesa subir... Pues ahora nos interesa tener el nivel 2 en todos los lados Por ahora no vamos a subir de tierra a nivel 2 Porque tampoco lo veo extremadamente necesario Pero nos interesa, nos interesa Subimos la armadura, que también nos viene bien Vale, 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 vale El azul está capturando edificios El azul está capturando edificios Esperemos que sean los del verde Porque nos... O sea, los del amarillo Los del verde no, porque los verdes soy yo Los del amarillo, que nos interesa mucho putear al amarillo Que rica está la Coca-Cola Madre mía, menos mal Menos mal que da gases Porque si tú... Si fuera perfecta ya, macho Abusaba de ella hasta más no poder Ahí, romper, romper, romper edificio Romper edificio Que les duela, que les duela Que sepan lo que es el poder humano Vale, y aquí... Bueno, por aquí ya están un poquito más controladitos Estos capullos Ya se van controlando ¡Eh! Que el azul... O sea, anda Los demonios se han mandado Han mandado lo que son molestias Esto es lo que llamo La pasiva de las molestias Vale, ellos van tirando pedrolos por todos lados Estos pedrolos que me han mandado por todos lados Hacen sus cosicas, ¿no? En plan... Oye, pues mira Yo hoy me voy a... A tomar un paseo por el campo Me pongo aquí a matar en el centro Y yo mañana, pues... Yo mañana, pues me voy a putear a este de aquí Y yo pasado, pues me voy a putear Vale, un poquito de su puta bola Es un... Es un berenjenal Es un berenjenal muy... Muy raro Ah, por cierto, gente No sé si lo he dicho Todas las redes sociales en la descripción Como siempre, ¿vale? O sea, que no... Que no os va a costar mucho encontrarme, ¿vale? Todas las redes sociales están en la puta descripción Vale, seguimos matando por aquí Si tengo un problema 0-0 El 0-0... Bien... Bien por la Coca-Cola Bueno, bien por la Coca-Cola no Porque la Coca-Cola, la buena es la 0 No la 0-0, la 0 ¿Vale? Ahí con ese... Con ese rin-tin-tin Dos de armadura Cuatro de... O sea, dos de armadura Cuatro de daño Nosotros tenemos dos de armadura Tres de daño Pero tenemos una de magia Y esa magia nos cura Y esa magia es poderosa Lo siguiente que tenemos que subir es esto Lo vamos rapidísimo Porque es donde nos va... Vamos a conseguir La mejora tocha nuestra La mejora buena, buena Le estamos haciendo mucha pupa aquí, ¿eh? Fuera bromas Le estamos acosando muchísimo Y este como... ¡Ah! No he podido ver el edificio central ¡Lol! Vale, esto ya lo tenemos Entonces ya lo siguiente será Subir de... Subir las cositas Subir la cosita rica Que nos interesa Que nos interesa mucho Vamos, 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 vamos No sé lo que está... O sea, sí sé a lo que están jugando los azules Porque me están dando una puta paliza Pero lo que no sé es a lo que están jugando el resto Que es lo que me preocupa Ya sabes, esto de no saber a qué juega tu enemigo Es preocupante Preocupante porque no sabes lo que van a hacerte Vale, tendríamos para subir al cuarto de armadura Pero no vamos a subir al cuarto de armadura Por ahora ¿Por qué por ahora no? Porque lo digo yo Y que soy el que está jugando No jodes Encima voy a tener que hacer lo que me pidáis Ahora mismo Ahora mismo esto no es un directo Esto es un vídeo Así que hago lo que me sale del cojón Hombre, por Dios Que ya os ponéis exigentes Y yo no puedo hacer nada O aprendéis a viajar en el tiempo Y os quejáis haciendo viajes en el tiempo O no me vengáis a quejaros Que tampoco os escucho Bueno, sí, los escucho luego Que por cierto Para quien se lo pregunte Tardo mucho en responder a los comentarios No por nada Sino porque normalmente Estoy en el trabajo Cuando comentáis O estoy durmiendo Porque yo suelo publicar el vídeo Dos horas antes de irme a dormir Sueles comentarlo Más o menos La mayoría lo sueles comentar Pues ya una hora después de que yo me haya ido a dormir O por la mañana del día siguiente Y en ambos casos estoy o trabajando O durmiendo Entonces por eso tardo tanto en responder comentarios Que sé que hay algunos que se lo preguntan Y que es que sepáis el porqué Que no es a mala leche No es que yo no esté atento Es que respondéis justo en los momentos Que peor me viene a mí para contestaros Aunque algunas veces Esto también pasa Estoy grabando vídeos Muchas veces que me ponéis comentarios O me escribís Y estoy grabando vídeos Eso es lo malo que tiene grabar vídeos Que muchas veces estoy ocupado grabando vídeos Pero bueno Intentaré ¡Oh! Va ganando el rojo Vamos a por los comunistas Bueno, el rojo El rojo lo vamos a dejar nosotros en paz Que vaya ganando es bueno para nosotros Es muy bueno para nosotros Porque claro A nosotros no nos está atacando demasiado Nos está dejando relativamente en paz Podemos aprovecharnos de que el enemigo Vaya por él Sí que nos renta Nos renta gente Nos renta que vaya ganando el rojo Lo vamos a ignorar por ahora No hay ningún inconveniente Build damage No Eh... No Eh... Vale Pues vamos a ponerle recarga de mana A los bichos Ya que estamos Vamos a subir la armadura Que es lo que está tocho para nosotros Mira, 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 mira esto babu Mira esto babu Se están preparando para darnos la guerra Para darnos la guerra potirosa ¿Por qué hablas de y no lo sé? Me ha salido Cuando me sale algo Pues lo tengo que hacer ¡Hala! Tres soldados ¡No podréis superar una defensa de tres soldados! ¡Hala! Y ahora vienen los reportos No, yo creo que aquí estamos bastante empatados La verdad Aquí es donde están hasta los cojones de mí Porque no consiguen echarme No consiguen echarme Pero tampoco consiguen que yo avance O sea, tampoco consigo yo avanzar Por ahora vamos a seguir así, ¿eh? Por ahora Hasta que nos mejoremos un poquito más Vamos a seguir así Que estamos muy cómodos ¿Dónde estamos? No sé si me va a dar tiempo Yo creo que vamos a recibir un poco de daño Voy a sacar un arquero más Por si acá Un arquero más ahí que me aguante Curioso es que el arquero aguanta, ¿eh? El arquero mientras no haya gente Los que más daño hacen Siempre son los de cuerpo a cuerpo Eso es una... Eso es una maravilla que hay en este juego Que el cuerpo a cuerpo siempre es lo que más daño hace Necesitamos la magia, compañero ¡La Blizzard! ¡La Blizzard! ¿Qué? Nos han subido de tier por el centro ¡Ay, compadre! Esto va a salir muy mal Bueno, pues si nos han subido de tier por el centro A nosotros no nos interesa ir por el centro Ya lo he mencionado antes A nosotros nos interesa ir por otros lares Por otros lares mucho más potentes El problema del centro No es tanto el que... El que domine el centro Sino que me va a atacar a mí Que eso es lo que no quiero que haga Fijaos en una cosa O sea, la primera mejora de arqueras Sigue siendo más cara Que la primera mejora de... De daño cuerpo a cuerpo Ojo, cuidado, eh Hombre, es que a partir de ahora Todas las unidades se mejoran A partir de... De esto ¿Vale? O sea... Pero las unidades de asedio Como todo Se mejoran a partir de esto Y hay que empezar a mejorarlo Lo que pasa es que como ahora estamos tier 2 todo Pues... No, no lo necesito Tito ha capturado un edificio Oh, la unidad extra Que pro es la unidad extra Encima una mira de oro Ay, que sexy Madre mía Me veo por el cachondote y todo Ay Eh... Tenemos que ahorrar pa' centro Tenemos que ahorrar pa' centro Porque si no No vamos a poder... ¿Tú cómo vas? Hostia, me está subiendo la magia Los magic ¡Oh! Ya, magia 3 ya Oye, cuidado, cuidado Cuidado que está subiendo magia Cuidado que está subiendo magia No nos está subiendo otras cosas Pero magia nos las está subiendo mucho Y ojo, cuidado con las magias Ojo, cuidado Vale, el centro lo tenemos que subir ya Porque como veis Lo están dominando Y de hecho Deberíamos sacar un héroe al centro Deberíamos sacar un héroe al centro Porque se va a hacer de oro Es que sería romper mi estrategia No, vamos a subir primero de tier Y después sacamos al héroe Nos va a venir mejor Encima, ahora vamos a sacar al héroe Que encima va a ir más justificado Es raro la estrategia Que está tomando el verde Y no me cío un puto pelo A ver, otra distracción Vale, un poquito por aquí A ver, un poquito de oro Por favor Un poquito de oro Un poquito más Un poquito más Sáquenme oro, por favor Ahí está Perfecto Y ya con esto Sin ningún problema Avanzamos Invertimos Y todas estas mismas Vale, aquí con un héroe Pues va a ir leveándose el héroe Va a llegar al centro En el centro se va a cebar Va a estar bien Va a estar bien Va a estar bien la cosa Por cierto, los tauren Como van en tema daños No van tampoco muy Ni muy bien ni muy mal Van normalitos Vamos mejor nosotros En ese sentido Aquí nos están Nos han sacado ya los fénix Nos han sacado ya los fénix Ojo, cuidado Ya nos han sacado los fénix Esto también hay que subirlo de tier Hay que subirlo de tier Y ya hay que empezar a hacer Las mejoras de daño De daño De daño a distancia De daño Sí, de daño aéreo Básicamente A ver ese poquito de oro Este poquitín de oro Dame este poquitín de oro Vino, vino, vino Mira que palizón Ahora con nuestros héroes Aquí avanzando Ahora esperemos Que el centro No se haya desnivelado Ya me tocaría Los cojones No, parece que el centro No se ha desnivelado Ah, tenemos aquí Un golem de estos Vale, vale, vale Perfecto, perfecto gente Tenemos batallita Tenemos batallita En el centro Hay que subir esto de tier En cuanto se pueda Por favor Vayan muriéndose Un poquito más rápido Necesito Que crezca mi economía Gracias Compadres Aquí el verde Mientras no me suba de tier Yo estoy feliz con él A mí mientras no me suba de tier El verde Yo estoy muy feliz Este está subiendo de nivel Va a subir ya tier 3 Ojo, cuidado Vale Subimos lo que viene siendo Sí, esto ¿Por qué no? Vale Nos vienen a atacar Tienen ¿Cuánto tienen? 4 O sea, han subido el daño a 4 La magia 3 Siguen sin subir defensa Vale O sea, ya está empezando a mejorarse Pero no han mejorado el daño De los voladores Que eso es lo que tiene bufo Este chaval Está jugando muy raro No voy a decir que no sabe jugar Porque ya muchas veces Me han confundido Con estrategias extrañas Pero joder No estás mejorando Lo que tienes O sea, tu potencial Tus habilidades rotas Tú sabrás O sea, quiero decirte Estúpida Es tu juego Pero joder Yo mejoraría eso Que es donde está tu poder Donde está tu potencial Vale Estamos Claro, como me lo están convirtiendo En ovejitas Al final las distracciones No funcionan Hacemos con eso Hay que aumentar un poco más La armadura Esto no me han subido de tier ¿Verdad? No, no me han subido de tier Perfecto, perfecto No hay ningún problema Si no me han subido de tier No hay ningún problema Vale Este edificio está así Así Está bueno Poco a poco Vale Esto debería molestarles un poquito Por lo menos los fénix Que es un coñazo Yo creo que le vamos a sacar héroe A este hombre Yo creo que le vamos a sacar héroe Porque aquí nos está dando Mucho por culo Y no quiero que me dé Tanto por culo ¡Ah! La zona central se ha movido Ah, quería que mi héroe Estuviera ahí un poquito más de tiempo Subiendo de nivel ¡Ay, qué pena! Vale Tomar por culo Tal vez no le debía haber sacado A ese héroe Porque había otros mejores Para esta situación Pero No sé Me mola este héroe Hay que subir El ataque a distancia Ahora sí que sí Con las ovejitas No nos cansamos ¿No tenemos un dispel? No Damage Esto es de unit Unidades invocadas Dispel 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 Creo que no tenemos Dispel No, no tenemos dispel Y esto Resurrecto No, no, no No hay dispel Con los humanos Bueno, nos ha jodido Ya si hubiera dispel Seríamos la hostia Bueno, aquí nos ha aparecido Uno de estos Que, bueno Sientes que se entrometen En nuestro camino Aquí en plan Oye, yo voy aquí Bombardeando todo Me voy Voy atacando Pero bueno, bueno Está tranquila la cosa Está tranquila No nos preocupamos Que está tranquila la cosa También os digo Que está teniendo Una mala suerte El rojo Que flipas Porque el rojo Si le hubiera caído Aquí Su este Estaría en la puta gloria Porque me daría una paliza Pero no le ha caído aún Y le puede caer O sea, que no es que No le pueda Es que le puede caer Y no le cae Es puta mala Mala suerte Vale, está ahí El gilipollas ese Tenemos que mandar Héroe al centro Pero por ahora no Porque vamos a mandar Asesino además Y ya sabéis que yo De los asesinos De este juego No me fío Que son todos Una puta mierda Pero así os lo digo Son todos Una puta mierda Pero bueno Hay que mandarle Cuando tengamos Cerito Lo mandamos Mira, mira, mira Mira lo que se le viene Papu Mira lo que se le viene Vale, vale, vale La marimorena Vale, tienen siete de daño Nosotros tenemos que empezar A subir también la defensa Tenemos que empezar A subir también La defensa Tío Sí Es muy necesario Que empezamos a subir La defensa Ya Vamos ahí Vamos compadres Vamos compadres Vamos compadres Estáis atacando A este edificio central Es que sois Gilipollas Eso es así Es que no tiene otra Es que sois Gilipollas Pero bueno Es lo que hay Me han salido así O sea Mamá ¿Qué quieres que te diga? Es que los niños me han salido así Es que si ya me han salido así Me han salido así Yo no le puedo hacer nada Mamá Sale el niño tonto Pues el niño sale tonto Y es que no se le puede hacer nada Ay señor Vale Eso no le vamos a dar paliza Hasta que saquemos Las cosas guapas Cuando saquemos las cosas guapas Ya daremos remontada Este Este y yo Llevamos aquí una alianza Que no nos pegamos Ni él a mí Ni yo a él Llevamos aquí una alianza buena Una alianza buena De la que yo me estoy beneficiando más que él Ojo cuidado Que no os creáis que yo estoy aquí Haciendo el tonto Porque yo me estoy sacando aquí O sea Me estoy pudiendo atacar a este señor De manera completamente De manera completamente libre Y abusando de él Como 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 un cabrón Vale 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 Sacamos ahí al asesino Se acercan las bichos Y Uy Que ha pasado Compañero Que ha pasado Donde están tus unidades Ay dios mío No me No me digas que les ha aburrido un trauma Ay No quisiera yo Que les hubiera pasado nada Que mal Creo Creo que tu héroe Contra un asesino Poco va a durar O sea Por muy mierda que sean los asesinos Poco dura Contra ellos Bueno aquí Nos ha vuelto Nos han salido dos Ole Cuidado Nos han salido dos Que además es economía Para nosotros O sea Que esos molestan Hasta cierto punto Porque también dan una economía Que te cagas Si, si Tu curate Tu curate Que te va a hacer falta A este señor Mucho cuidado con el Porque aguanta mucho Debido a la curación que tiene Entonces Si lo atacáis Atacarlo cuando estés solo Mira, 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 mira Papu Mira, papu Mira, papu Mira, papu Todo lo que se nos viene Cargaos vosotros No, se lo han cargado Vale Pues, 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 pues Pues qué queréis que os diga, compadres Estáis aquí muy chetos Muy chetados Muy todo lo que tú quieras Pero no me estáis sacando héroes Así que Yo voy a seguir con lo mío Yo hasta que no reviente el fuerte No paro Estoy en ese plan Me he puesto en plan farruco A ver A ver, a ver, a ver A ver, señores Por favor Acérquense más, coña Que tardáis un huevo en matar mis tropas Acercaos Por favor, acercaos Dios mío, que tardáis la vida en matarme Ahora, gracias Vale, 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 papu ¿Tú sigues igual? Tú sigues en tus 13 Pues muy bien Pues en tus 13 te sigues No me mientas Me dices, está bajo ese, tío ¿Qué va a estar bajo ese? Dale También los fénix son unos cabrones Aguantan muchísimo Por el tema de esto De que se comete un huevito Y en huevito Hasta que no les matamos Es problema Es problema grave Es grave el problema Vale, centro es nuestro Evidentemente Lo demás es que centro es demasiado nuestro Ese es el principal problema Que centro es demasiado nuestro Y eso nos puede perjudicar a la arga Demasiado, gente Y no quiero que me perjudique Evidentemente ¿Quién iba a querer que algo le perjudique? Por otro lado Seguimos subiendo la armadura Que es nuestra baza Tenemos 7 de armadura Podemos llegar a los 8 Estos tienen 6 de armadura Vale Vale, 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 vale Cuidado que a la azul Le están atacando también fuerte Orito de gratis Esto nos viene de putísima madre Vale, seguimos Esto sigue sus 13 Perfecto 2 de daño aéreo 8 de daño Bueno, nosotros tenemos 8 de armadura ahora mismo Así que Bueno, vamos a subir a 8 de armadura Así que ningún problema De hecho tendremos más de 8 de armadura Porque tenemos la armadura Más el bufo de la armadura Que eso es una puta pasada Y aquí yo lo siento Pero ¿Qué queréis que os diga? Quiero la pastita Quiero el elfo muerto Aunque ya estamos en el Let's Game Y es donde él tiene ventaja Oye, ¿tú dónde te vas? ¿Tú dónde te vas, compañero del metal? ¿Tú dónde te vas? Bueno, ahora se van para abajo Que no me interesa que estén Pero bueno Subimos tier Ya por joder Esto ya ha sido por joder Y vamos a subir Yo creo que un poquito esto Porque también no viene bien ¡Ah! Él ha subido también de tier ¡Ay, qué mono! Se cree que no le he pillado Vale, 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 vale Es que qué mono, ¿eh? De verdad él se cree Que yo no iba a subir de tier Que él me iba a adelantar Iba a subir de tier Y me iba a quedar como un proazo ¡Jejejeje! ¡No, compañero! Así no va este juego Mírale, mírale qué bonito Mírale qué bonito Mi pasiva activada Por fin, ¿eh? Por fin tenemos la pasiva ya activa Es que eso Eso marca diferencias Pasiva activada Héroe Este edificio está bastante jodido Esperemos Esperemos joderle bien De todas formas El próximo héroe que voy a sacarle Si este sobrevive Es el que hace El que bloquea la magia Lo cual nos viene de putísima madre ¡Ah, no, 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 no! Este no bloqueó Es verdad, mi asesino no bloqueaba la magia Es verdad, es verdad Creía que sí No me acordaba, no me acordaba No, no, no bloquea la magia Nada, he dicho una gilipolleta ¡Vamos! ¡Romper ese edificio! ¡Romper ese edificio! ¡Romper ese edificio! ¡Que podéis, compadres! ¡Romper ese edificio! ¡Que podéis, compadres! Vale Esto ya está ¿Cómo vamos por aquí? Aquí me han sacado héroe ¡Hostia, está muy bajo el héroe! De puta madre Le ha dejado Le ha dejado muy, muy débil Le ha dejado muy, muy débil Eso es bueno Eso es muy bueno, gente Muy, muy bueno Tú sigues en tus 13 Tú sigue ahí, eh, compañero Tú sigue ahí, en tus 13 Me encanta que siga en ese plan, eh Me encanta Es genial, es magnífico Es lo mejor que podría pasar ¿Vale? Seguimos dañando esto Todo lo que podemos Mírale, mírale, mírale Está jodido, eh Le duele Ahí el resquemorcillo Le jode un poquito Bueno, este nos está dando dinero Este está jugando a la defensiva A simplemente aguantar Mientras los meteoritos nos destrozan ¿Vale? Eso es a lo que está jugando él El problema es que no le va a salir bien Pero bueno Ahí está Esa bonita visión periférica ¡Uh! Vale, vamos a ponernos esto Escudito Que es el que a mí me gusta Tres Tres Cuatro ¡Uh! Alguien ha perdido sus barrancos ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué belleza! Vale, vale, vale Bien, bien, bien Eso es bueno Eso es bueno Es bueno y malo al mismo tiempo Vale Pues Como eso está en ese plan Nos ha mandado al héroe de Tocho Nos lo ha mandado a nosotros Al héroe de Bilucho Lo ha mandado para allá, ¿no? Sí Pero encima es más de Bilucho Vale Cuidado Que aquí vamos a tener Un choque de titanes También Cuando esto termine Choque de titanes Todo potente Pero bueno Yo me gustaría subir de tier Pero bueno Eso ya se valorará más adelante Ahora mismo lo importante son las mejoras Y defendernos de esta cosa Y aquí ya tiene tres, cuatro, evidentemente Vale Vamos a gastar aquí Vamos a gastar aquí Ahora viene el héroe No está muy Vamos, no está muy cheto ahora mismo Le vamos a mandar a este En cuanto podamos Estos siguen avanzando ahí con sus magias Estos como van de tema mejoras Seis Pero las magias dos Vale, va igual que yo Bueno, va igual que yo No, porque en lo aéreo No lleva O sea, en los daños de distancia No está tan mejorado como yo Estoy yo mucho más mejorado Que el en ese aéreo Vale, aquí me viene una oleada Tochísima Pero tochísima Vale, a ver si se avanzan un poquito Necesito que estos avancen Lo más rápido posible Por favor, compis Necesito que estéis ya cerquita Necesito que estéis de aquí Vamos, rápido Matarme rápido Por favor Uff, nada No les ha dado tiempo Es que necesito que lleguen hasta a mí Lo antes posible Para poder sacarle ese héroe Y aquí quiero Aquí puedo sacar Dos Vale Voy a sacar al asesino Vale, 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 vale Vale, 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 vale Aquí vamos a mandar a este Vamos a mandar ya Total No hace falta Distracción ahí Perfecto Por aquí vienen los otros Vale, con apoyo Ahí vienen Un poquito de por aquí Distracción Vale Un poquito más Perfecto Ahora vienen estos por acá Vamos Acercaos Por favor Perfecto Quedaos ahí Y... Ahí vamos Bolitas de energía Para todos ¡Woo! Vale Bien, 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 bien Ahora Con todo esto Nos vamos Vamos a ahorrar Para subir de tier Porque ahí es donde Vamos a darles paliza Vamos 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 por favor Se están quedando muy lejos Mis tropas Eso no me gusta Ahí un poquito de stun Que nunca viene mal Perfecto Subimos ahí Ahora en cuanto arrasemos esto Yo creo que ya podemos Subir de tier Perfectamente Vamos compadre Vamos compadre Vamos compadre Vale, vale, vale Bien, 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 bien Subimos, subimos de tier Subimos de tier Por fin Ya era hora Vale, por aquí Seguimos avanzando Tranquilamente El rojo solo está atacando Al compadre de abajo Lo cual es buenísimo Por la sangre de la nobleza Vale Pues ha sacado Por la sangre de la nobleza Por el centro Lo ha sacado mal además Esto ha sido una cagada suya Esto ha sido tal cual Vale una cagada suya Y ahora nosotros Nos vamos a aprovechar De esa cagada Evidentemente Pero bueno Eso va a venir Más adelante Mejora de resurrección Que es la tocha Pero la tocha, tocha No os hagáis una idea Hasta que punto Vale, nuestro héroe ¿Dónde está? Nuestro héroe Como se haya pirado Demasiado lejos La ha liado Sí, se ha pirado Demasiado lejos Por la ha liado Nuestro héroe La ha liado Bien Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bueno, aquí les ha jodido Un poquito este Poquito, no demasiado Mi héroe está en la mierda Por imbécil Aquí viene una oleada Que no nos sirve Que vamos a eliminar Enseguida Vale Uy, perdón Lady Liadrin Va a ir para abajo Va a aguantar Lo que viene para allá Este héroe va a morirse Pero va a hacer bola Que no es bueno Que haga bola Por otro lado Pero bueno No hay mal que por bien No venga, ¿no? Por cierto Este como va de centro Lo tiene a tier 3 también Ojo, cuidado Pero que lo tenga a tier 3 No es bueno para nosotros Subimos eso Vale Aquí nos tienen atascaditos, ¿eh? Ojo, cuidado Aquí ahora están cayendo Todos los estos Y por fin, perfecto, ¿eh? Dinerito Dinerito de gratis Que nos sale Todo el dinerito de gratis Al final Vale Distracciones Por favor Vamos, vamos, vamos Por favor, por favor Por favor No, no le No conseguí en tanquearlo Me cago en la puta Voy a tener que subir de tier No quiero subir de tier Voy a tener que subir de tier Compañero Vale, vale, vale Aguantamos, aguantamos Aguantamos Por ahora no hace falta subir de tier Es que no quiero subir de tier Ahora Más adelante sí Pero ahora no ¿Cómo va este? Vale, 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 vale Ya lo he entendido Ese pueblo Ese punto está bajo a serio Vamos a romperle el puto edificio Que no nos queda nada Vamos, por favor Vamos, por favor Por fin, por fin Venga, 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 venga Venga, que no nos queda nada Venga, que no nos queda nada No lo van a hacer ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo Que van a aguantarme la hostia? Que asco, tío ¿Queréis hacer focus al puñetero edificio? Pedazos cabrones Que para algunas cosas sois muy espesitos Hacer focus al puñetero edificio Nada, no, no Ni puto caso Olvidaos, olvidaos Olvidaos, gente Que no lo van a hacer No lo van a hacer No lo van a hacer Van a pasar Van a pasar de mi culete Igual me está tocando ya las pelotas de una manera Es que no Es que me niego Yo lo siento Pero le voy a lanzar el picho tocho Y que se lo carguen ya Porque es que no podemos estar así todo el día Tomar por culo ya Acabo la tontería Necesitamos oro Necesitamos que este muera Y nos necesitamos ya Vale, ¿el qué? ¿Quién ha perdido barranco? ¡Ah! O sea, que al final Que ha perdido barranco Vale, vale, vale Pues al final Se había perdido el barranco No hacía falta lanzar al gordo Bueno, lecciones que se aprenden Con la vida Niños, no hagáis esto en casa ¡Oh, por Dios! Ahora me están tocando a mí Todos los ardidos estos Madre mía Al por culo que están dando Vale, ahí A reventar Por favor Por favor, reviente Por favor, reviente Por favor, reviente Y suba de nivel Pues nos viene bien Necesitamos cogerle Todo el dinero que podamos Vale Yo lo siento, compañero Pero se acabó la tregua Se acabó la tregua Porque es que si no Me destrozas el edificio Y no me da la puñetera gana No me da la puñetera gana Compañero Ya he acabado con este señor Que era el que me estaba jodiendo más Así que ahora te toca a ti Vale ¡Lol! Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¡Dale, papu! ¡Dale, papu! Por cierto, esto ya que tier me lo tiene Vale Da igual, da igual Subimos otro tier Las que te van a volver Son gordas, compañero Yo lo siento Pero te ha tocado Alguien le tenía que tocar Y ha sido a ti Va Ahora que tenemos por fin oro Joder, compañero Te estás Te estás O sea, mira que tienes Bueno, mientras subas de nivel Me da un poquito igual Pero mira que tienes cosas que hacer Y te estás enfrascando Lo que no tienes que hacer, ¿eh? Vale, 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 vale Perfecto Tengo que subir la armadura Es que la armadura es vital Para nosotros Esto es lo que nos da fuerza Realmente ¡Hostia! ¡Tienen a Rock! ¡Tienen a Rocky! ¡Tienen a Rocky la roca! ¡Hostia, puta! Este es muy bueno Este dicho revienta Este es el revientamundos Vale Ese orito se va para altito Ese orito se va para altito Vale, ahora no podemos usar habilidades Con este tío Lo cual es una putada Es que este héroe es bueno De forma táctica No de forma de daño Pero de forma táctica Es muy bueno Porque anula habilidades De los enemigos Hace muchas putadas Vale Han sacado un bicho grande Por aquí ¡Sí, aquí está! Bueno, mientras se cargue en el fuerte A mí me da un poquito igual Que saquen al bicho grande O la torre Me da igual Mientras consigamos oro Me da igual que se cargue De hecho, apreciaría Que se cargase en el bicho grande Ahora lo pienso Porque lo saco por centro Y en el centro se vuelve de oro Mira, 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 mira Papu Mira, papu ¿Quién lo ha eliminado? ¿Quién lo ha eliminado, eh? ¿Quién ha sido? El Tito Por supuesto Y ahora Vamos a ponernos A hacer mejoras Como unos putos Descosillos Eh... Quitar armaduras Mmm... Alguien le va a joder mucho eso Y... Esto es lo que no tengo claro Esto mejor Un poquito de... Sí, un poquito de crítico No vendrá mal Aunque no es exactamente crítico Pero bueno Es parecido Bueno, 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 bueno Mira lo que viene por ahí Mira el azulito Mira el azulito Haciéndose el chulito Mira el azulito Aquí te vas a meter Una guerra Que no te conviene, compadre Aquí te vas a meter Una guerra Que no te conviene, compadre Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué cantidad de hostias Bueno, mi héroe va a subir Aquí de nivel Que da gusto También os lo digo Ahí está subiendo De nivel mi héroe Mírale, mírale Se ha metido En un berenjenal El azul Que no le convenía El azul está diciendo Buf, ¿dónde me he metido? Buf, madre mía Madre mía Madre mía el patriarcado Madre mía el patriarcado Bueno, el patriarcado En este caso Porque eso Suena ser las elfas De las elfas altas Por lo tanto Era un matriarcado No, un patriarcado ¿Y cuál es la diferencia Entre un matriarcado Y un patriarcado? ¿Quién manda? Básicamente Sí, somos así De gilipollas Vale Pues nada Y mi héroe sigue avanzando ¡Ole sus cojones! Madre mía Y aquí ¿Qué tier me tienen? Tier 3 Vale Me han igualado Me han igualado Me han igualado Me han igualado Ojo, cuidado Que el rojo Al final Con su estrategia Tontita Está aguantando Se está manteniendo Está subiendo todo Está Oye, está bien No está mal No está jugando mal Del todo el chaval O sea Se le pueden echar Muchas cosas en cara Pero no está jugando mal Vale Aquí se está liando un poquito El rock sigue aquí Un poquito ahí El rock and roll Era el chiste Fácil Vale Vamos por aquí Por aquí vamos bien Por aquí vamos bien Esta partida La voy a subir Gane o pierda No tengo claro Que vaya a ganar Ni que vaya a perder O sea No tengo claro nada Pero la voy a subir Gane o pierda Porque creo que merece la pena La puta partida Está 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 chula Está quedando chula Y la pasiva De De estos De estos humanos No la había probado Así que Yo creo que es una novedad Que también está Bueno, si no me había visto probarla Pero nunca la habíamos usado Como tal O sea, nunca nos había dado tiempo Usarla Subimos el tier Aquí lo debería Extraer un poquito Los de abajo O no O sí Por favor No Se fue demasiado las manos No pasa nada No pasa nada O pasa mucho realmente Pero no pasa nada Vale, los rojos por ahí El azul ya empieza a avanzar A ver si el azul Nos mata rápido a Gus A Gustavo Nos mata rápido a Gus Para Para que podamos reventar Aquí estamos Se están acercando Gus Te necesitamos Gus Necesitamos Tu sabiduría Y tu poder Lanza la ulti Y como que no Como que no crea la cosa Y oye, mira Te meto aquí una ulti Así De tranquis Gus Por favor Por favor Apárecete Ante nosotros Nuestro salvador Por cierto El Gus Aquí esto de dividirse Y multiplicarse Lo lleva de puta madre ¿Cuál es el verdadero Gus? Nunca te... ¡Este es el verdadero Gus! Que claro Se nos esconde Joder como revienta El puto Gus ¿No? Joder como revienta El puto Gus Si, si Tú cárgate la torre Mira Gus Tú cárgate lo que te salga De los huevos O sea Para llevarle la contra A este hombre Madre mía El puto Gus 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 Tú no me habías dicho Hostia pata Hostia puta Hostia puta Cuidado 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 Que nos estamos viniendo Muy arriba Hola Hola ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Dejar mi edificio en paz Coña Me había dispersado Macho Esto ha salido Como el culo Gus de mi vida Y de mi corazón ¿Qué haces? Hostia Que se ha cargado las dos torres Gus es el mesías Listo para la acción El puto mesías No me jodáis Vale Vamos Venga Reventadle Reventadle Vosotros podéis Tengo fe en vosotros Vamos mi pueblo Tengo fe Acabar con rock Acabar con rock No con el de youtube Con este El rock de youtube Me cae muy bien Acabar con rock Macho Macho Que nos puede costar tanto El puto rock Lo que aguanta También estamos Estamos diciendo Lo que aguanta rock Cuando lo que ha aguantado Gus También por otro lado Revienta rock Revienta rock Revienta rock Can roll Por favor Reventarlo ya Es que necesito hacer una cosa Y para eso necesito que este bicho esté muerto Por favor Venga que ya no le queda nada Un terrible focus Terrible focus Por favor Terrible focus Terrible focus Dios Lo que ha costado Esto más que nada No es por tanto Por ganarle la La batalla Sino para darle tiempo A mi edificio A recuperarse Vale Es más por eso O va más por esos lares Vale Aquí viene Una ordalida Una ordalida Es una ordalida Muy potente Vale Y esa ordalida Muy potente A ver que hacemos con ella Hacemos un poco de Rock and roll Voy a estar con el chiste fácil Todo el día Cada vez que aparezca rock Voy a hacerle el chistecito Ya os lo quiso Oh Nos manda un héroe A Mac Theridon Hostia El Mac Theridon Vamos a reventarlo Es que va a explotar Es que Mac Theridon Va a explotar Así te lo digo Va a llegar Goose Y lo va a explotar Dice Que tú eres ¿Qué? ¿Que tú eres ¿Qué? ¿Que de qué? Va a hacer eso Goose Eh 9 de armadura 10 de ataque Ojo cuidado Nosotros estamos 11 de armadura 5 de ataque Fucking water Fucking agua Te quejas del agua Oye Que el agua No te ha hecho nada Es Goose El que te ha reventado ¿Este es Archimonde? Ah no Bueno Tichondrius Vamos Tichondrius Vamos Tichondrius Que tú puedes No puede Nadie puede Contra el poder De Goose Espérate Que aquí tampoco pueden Ojo cuidado Que aquí tampoco pueden Contra el poder De ningún héroe ¿Sabes que soy así De cabrón? ¿Qué queréis? Es mi naturaleza Está en mis venas No lo puedo evitar Gente Hostia que tienen A Hostia hostia Que han lanzado otra vez A rock A rock and roll Lo han lanzado otra vez Por medio Hostia pues Este no lo he escuchado Hostia pues cuidado 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 con rock Cuidado con rock and roll Cuidado con rock and roll Fuck this game Fuck us all Barracks Es que también te lo digo Compañero Tú has jugado Super Super Defensivo Y esto es lo que pasa Cuando juegas super Defensivo Que al final Te cogen la ventaja Es lo normal Antonidas ha caído No Antonidas Te echaremos De menos Nos viene de puta madre Que haya muerto Pero de puta madre No lo sabéis bien Y ahora Oh wow 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 Que ha pasado aquí Que ha pasado aquí Que ha pasado aquí Vale Vale aquí tenemos Una división de héroes Esto es lo peor Que podría pasar Porque nuestro héroe Es asesino Si no fuera asesino Pues no pasaría nada Pero si no es asesino Esto es una puta mierda Y aquí necesitamos Que nuestro héroe muera Lo antes posible Nuestro Nuestro goose Nuestro goose Tiene que morirse Nuestro goose Tiene que morirse Para que pueda reventar A su rock and roll ¿Puede nuestro héroe Por favor Hacer su trabajo No No puede Mucho pedir No pasa nada Estaba todo planificado Hasta cierto punto Y subimos La defensa Y por qué Luego lo tengo No sé Me he emocionado Oye goose No sé ¿Puedes dejar De darme oro? Ya un poquito Por empatía Del resto De compañeres Estos vienen aquí Todos enfocados Vienen todos enfocados Ojo cuidado ¿Tú qué tier tienes esto? Tier 4 Tú también Uff Está subiendo ya todo Tier 4 Está enfurruñado Le han sentado Más las galletas Le han sentado Más las galletas Y cuando alguien Le senta mal las galletas Pues actúa raro Actúa raro Y no se puede evitar Actúa raro Aquí viene El doble ejército El doble ejército Todo enfrajao Mira, 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 mira Ojo cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado Que vienen, eh Ojo cuidado Que vienen Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado Se acercan Sacamos a este Sacamos a este Vale, vale, vale Esperemos que se acerquen Un poquito más esos ¿Qué cojones? Ya lo tiramos Lo tiramos, lo tiramos Lo tiramos No nos arriesgamos No nos la jugamos No nos la jugamos Eh, compadre Eh, compadre Eh, compadre Coño, ya el stun ¿Eh? ¿Ese stun? ¿Ese stun de 200 años? ¿Qué? ¿Eh? Y las tribus Vale, tenemos aquí Otro problema con los héroes Vale, ese ya está Está nivel 21 Madre mía Lo que se está chetando El cabrón Sí, un héroe Sí, un héroe te está destruyendo Entera la base Lo sé Soy consciente de ello Es mi héroe Es mi héroe Ay, por favor Deja de pegar No No le pegues al edificio No le pegues al edificio Pégale cualquier otra cosa Pero ese edificio no, compañero Vamos, vamos, vamos Tenéis que aguantar Tenéis que aguantar Tenéis que matar a Rock Tenéis que matar a Rock Tenéis que matar a Rock Vamos, vamos, vamos Aguantar No le peguéis al puñetero edificio Gilipollas Ah, hijos de puta Ah, qué rabia Es que se ha dispersado muchísimo el daño, gente Este es el problema Que se ha dispersado muchísimo el daño Me cago en la leche Ah, qué rabia me da cuando pasan estas cosas Nada, nos han ganado porque se ha dispersado el daño Nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, es lo que hay A veces pasa Puto Rock Está muy roto, eh Roca Vale Mira todo lo que viene Aquí también viene Viene enfurruñado el señor Viene muy enfurruñado El problema es que hemos perdido todos nuestros héroes Va, ya que le den Ahí, ahí, ahí Aguantar, 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 aguantar Estoy trabajando Bueno, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Joder Caen meteoritos donde quieren ahora Me cago Bueno, ya hemos perdido, gente Ah, qué rabia Bueno, no pasa nada Ha sido divertida la partida Ha sido muy divertida Yo creo que esta lo voy a dejar, eh Porque me ha molado, me ha molado mucho Nada, al rojo no le pienso ni contestar Es el típico, el típico chulito What's your water? Es que hay gente muy gilipollas ¿Dónde está mi agua? Pues mira, se la va a comer Se la va a comer tu Se la va a comer del vecino, el azul Ese se la va a comer Tenía que haber mejorado también un poquito más La defensa de los edificios Que ahí es donde yo he pecado mucho de confiado De que mis tropas se iban a poder aguantar Pero bueno, es lo que hay gente No se puede hacer de todo Por chulito Vamos, vamos Oye, que aún podemos hacer cosas, eh Cuidado Esto no está del todo perdido Yo creo que sí Yo creo que ya hemos perdido Pero también creo que le podemos hacer un poco de daño al azul Ahora va a ser el momento decisivo Vamos a ver qué tal Voy a quitarme esto Hay un poquito de flechitas Vale, perfecto Mira, 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 mira Vale, perfecto, perfecto Vale, va a ganar el azul La verdad es que ha jugado muy bien el azul Ha aguantado contra viento y marea Ha sido un puto amo Y mira que es difícil ganar con los taures, eh Porque los taures no son un ejército que funcione del todo bien Nah, pero ha sido una partida, tío Esto es una cosa que a mí me fastidia en lo personal de este juego Como es muy aleatorio Y esto ya lo habéis visto O sea, no hace falta decirlo Como es muy aleatorio el tema de los focus y tal No es un juego en el que tú muchas veces ganes O sea, ganes o pierdas por jugar bien Muchas veces ganas o pierdas Por la suerte que haya un poco, ¿no? Y claro, esta partida El tema de que los focus se han hecho mal Nos ha puteado tanto al azul O sea, tanto como al rojo como a mí Ya ha sido una putada Pero bueno Se ha jugado bien Se hemos luchado justamente También el tema de los focus mal Ha jodido al azul Así que bueno Dentro de lo que cabe Bastante, bastante bien Bastante, bastante divertida Yo me doy por satisfecho Pero me ha dado rabia No, porque no lo hemos jugado mal, eh Y teníamos muchas posibilidades de ganar Teníamos a Wurz Que estaba muy bien subido Teníamos todo muy bien colocado Teníamos la ventaja en todas las áreas Ha sido el tema de que el focus al final se ha hecho súper mal Pero no sé por qué Porque se han ido O sea, aquí había tropas Y se han ido a atacar este edificio Eh... Luego también cuando han terminado con este Se han ido a atacar a este Y es como Pero tío ¿Hola? ¿Dónde? ¿Y ese focus tan raro? Y ha sido un poco así extraño Pero bueno Es lo que hay Es lo que tiene este juego No hay que darle más vueltas Vale Hemos jodido al rojo Mira, seguimos aguantando Ojo No, aquí ya nos han dado paliza Pues nada Vamos a darle el GG Porque este sí que ha jugado bien Así que vamos a decirle GG Y nada gente Like si os ha gustado Mira, mira, mira Esto son los buenos No el rojo El rojo es gilipollas Este, estos son los buenos Like si os ha gustado Suscribiros Compartidlo por redes sociales De la gana Despedidos del edificio en llamas Adiós del edificio en llamas Ha sido un placer Ha sido un placer Luchar junto a ti Contra el patriarcado Contra los cornudos Y contra los gilipollas El gilipollas comunista Evidentemente Hemos vencido Al gilipollas comunista Y hemos vencido al matriarcado Pero con los cornudos Mucho dolor Ahí ha acumulado Mucha ira Por el tema De sus mujeres Es que jode Jode que te pongan los cuernos Una Y otra Y otra No, no, no No me matas con último guapo Último guapo no A mi me matas con honor Campeón Me has luchado con honor Hasta el final Me matas ahora con honor Ahí Eso es lo que yo quería Que es esto de matarme Con último guapo No hombre Por dios Aquí el honor hasta el final Así que nada gente Adiós